No me lo creo Oye tío Pero tío que lo hago Y lo has sacado yo mismo Broder Si, la verdad es que si Osea en Epic por ejemplo no te dejan tradear si no has gastado 500 créditos Jodeme que no me ha pillado ese bro No me ha pillado el pavo eh No Por toda escuadra ha entrado primo Me compista en pared Vale Vale por toda puta casa Venga vamos que intentamos remontar esto Venga pilla aca Nice Bueno estaba estándar negro No 400 créditos me costó creo 500 Gracias bro Es una cosa personal y ya lo he dicho varias veces Nice Let's go Eh tu aves como estas tío Hola Javier Me parece que que va a estar Si ha estado 3 horas ahora Y ahora cuando termine el tiro Solo pueden sacar kills los subs Asi que si alguno puede sacar kills Un zoom Nice Lo he dicho crack Que mal Ah pues que bien No se que que podía meter ese ángulo de verdad Ay pues ha sido buen tiro eh Hay que ir con todo Open COMO Que ha pasado Que puto brazo tu Que has metido un puto brazo de suerte tu Venga tu Que locura Que cojones ¿A que coche tienes que...? Pues yo ¿La pico? ¿Me sirve? Pa ti Ojo ¿Cositas? Cositas Cositotas Hombre es que me ha dejado un sugar Ya ya pero no es lo mismo Con una tostadora que te vayas y sientas tables Para jugar tu Asi mas modo casual Pongo la derecha Pa ti otra vez Venga Pa casa A ver Oe 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 Y seguimos Tranquilón Padrido san cabrón ¿Cómo estás? Estoy streameando últimamente Tal De vuelta a la rutina un poco Ojo no llega eh No llega no llega Nice Ahí está La verdad es que me ha medido un pase de buenillo Es bueno en el daboff Bueno en el daboff Ojo Vaya sonido Fácil 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 Fácilmente ¿Volverás a Madrid? Pues no sé Algún día sí Mucho tiempo Te ruchea por pared Tien 100 Grupa 1 Cositas tú El reseto a carta ¿Qué consejos me das para ganar? Hay Zargox Hay Zargox Hay Zargox Metemos la vida Para tener 6 wardos De mientras Meto un rodeito Timidillo Venga Pues perfecto Ha sido un poco guiada de mi parte No sé tío Hostia un duelista El es top 2 eh Ahora mismo Duelista Me interesa el duelista Y además Olaf 2x2 Y Olaf duelista ¿Es o no? Dale ¿Puedes quitar? A ver ¿A quién puedes quitar? A nadie Ah no Tienes al trim dado Si además No que subo además Y es duelista Si, si, si Bueno a ver En busca En busca de Azir Rodeamos Azir Vamos Soy feliz Creo que me levanta Se me cae la polla Ah no Me levanta Azir Menos mal Da igual Se te está levantado ahí ¿Y qué ha pasado? Ha desaparecido mi equipo No estás admirado He perdido de vista Pues está ahí sin vivo eh Cuidado No está Nada, nada, nada Nada, nada Madre mía loco Este estará totilteado Ha perdido desde Mamá A comer pollas Una vez Una vez Un saludo Un saludo MiraS